Quedan menos de 100 días para que la copa del mundo la cual se disputara en Qatar de inicio los ticos no podían faltar en la cita mundialista y ya están afinando detalles para dar una buena presentación en su sexto mundial. La expectativa que hay siempre ante una copa del mundo es muy alta y de ahora en adelante cada día que pasa se vivirá como una cuenta regresiva hasta llegar a ese momento en el que se ve por inaugurada la fiesta cuando los locales se enfrenten a Ecuador. Con motivo de los pocos días que faltan la FIFA en sus cuentas oficiales en las redes sociales hizo varias publicaciones y en una destacó la presencia del portero de la selección tica Keylor Navas y el delantero Joel Campbell ambos son los jugadores de mayor rendimiento en el combinado que dirige el colombiano Luis Fernando Suárez. En esta se mira una gran cantidad de jugadores figuras de cada una de las 32 selecciones que estarán compitiendo en el mundial donde destacan a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sergio Busquets, Harry Kane, Kylian Mbappé y muchas otras estrellas. Entre todos esos jugadores no podía faltar el costarricense Keylor Navas quien aparece con su dorsal número uno junto a Matthew Ryan de Australia y a Marquinhos mientras que Joel Campbell se encuentra en el medio de Pervis Estupiñán de Ecuador y Jun Yaito de Japón quien será rival de los ticos en el grupo E. El mundial está cada vez más cercano y Costa Rica dirá presente luego de haber pasado por varios obstáculos para poder clasificar llegando incluso a instancias de repechaje contra Nueva Zelanda a quienes se les derrotó por 1 a 0 con gol de Joel Campbell. Bueno amigos si les gustó este vídeo pueden apoyarme con un súper gracias o únete a través de una membresía para ver nuestro contenido exclusivo y de esta manera estarás apoyando para que el canal siga creciendo.